¡Suscríbete al canal! Me dirigí hacia allí y entonces le vi. ¿Al cuarto hombre? Sí, así es. En el posterior informe que envió asegura que se le echó encima, pero que no le disparó. ¿Por qué? Era norteamericano. No era ruso, ni alemán, ni checheno. Norteamericano. Interesante. ¿Y cómo está tan seguro? Porque me habló. ¿Y qué le dijo ese norteamericano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!